El libro del profeta Isaías Cuando Ahaz, hijo de Jotam, hijo de Osías, reinaba en Judá, Razón, rey de Siria, y Pecaj, hijo de Remalías, y rey de Israel, fueron a Jerusalén para atacarla, pero no lograron conquistarla. Cuando al heredero de David le llegó la noticia de que los sirios acampaban en Efraín, se estremeció su corazón y el del pueblo, como se estremecen los árboles del bosque agitados por el viento. Entonces el Señor le dijo a Isaías Sal al encuentro de Ahaz, con tu hijo Sear Yasub, donde termina el canal de la alberca superior, junto a la calzada del batanero, y dile, mantente alerta, pero tranquilo. No le tengas miedo a ese par de tizones humeantes. No te acobardes ante la cólera de Razón, rey de Siria, y de Pecaj, rey de Israel. No importa que tramen tu ruina, diciendo, ataquemos a Judá, citiémosla, conquistémosla, y nombremos rey de ella al hijo de Tabel. Esto dice el Señor. Eso no llegará a suceder. Damasco es la capital de Siria, y Razón es el rey de Damasco. Samaria es la capital de Efraín, y el hijo de Remalías es el rey de Samaria. Pues bien, dentro de setenta y cinco años, Efraín será destruido, y dejará de ser pueblo. Y si ustedes no creen en mí, también irán a la ruina. Dios ha fundado su ciudad para siempre. Grande es el Señor, y muy digno de alabanza, en la ciudad de nuestro Dios. Su monte santo, altura hermosa, alegría de toda la tierra. Dios ha fundado su ciudad para siempre. El monte Sion, vértice del cielo, ciudad del gran rey. Entre sus palacios, Dios descuella como un alcázar. Dios ha fundado su ciudad para siempre. Mirad, los reyes se aliaron para atacarla juntos, pero al verla, quedaron aterrados y huyeron despavoridos. Dios ha fundado su ciudad para siempre. Allí los agarró un temblor, y dolores como de parto, como un viento del desierto, que destroza las naves de Tarsis. Dios ha fundado su ciudad para siempre. Evangelio según San Mateo En aquel tiempo, Jesús comenzó entonces a reprochar a las ciudades en las que se había realizado la mayoría de sus milagros, porque no habían hecho penitencia. Hay de ti, Corazín. Hay de ti, Betsaida. Porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros hechos en vosotras, ya hace tiempo que se habrían arrepentido en Cilicio y en Ceniza. En el día del juicio será más tolerable el castigo para Tiro y para Sidón que para vosotras. Y tú, Capernaum, que eres levantada hasta el cielo, hasta el Hades serás abatida. Porque si en ti se hubieran hecho las maravillas que se han hecho en Sodoma, habría permanecido hasta hoy. En el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma que para ti. ¡Gracias! ¡Gracias!